Volvemos a pillar la bici hoy, eh Ya estamos de nuevo aquí, con la mountain bike Hoy vamos a hacer una hora y media de bici Un poquito más y vamos al Juego de Santa Pola Venga Con un calorazo de cenovea Hace un poco de calor, sí, pero mirad qué día tenemos hoy Por ahí detrás viene la ultra bicharraca Ahí tenemos la Sierra Creviente Santa Pola y Guardamar Y al final, como siempre, en días claros La manga del mar menor Y seguimos Ya hemos cruzado la carretera de Alicanta-Santa Pola Bien, hoy la hemos cruzado rápido Seguimos Una vez llegados hasta aquí, hasta arriba, sin parar Esta carretera que suba hasta Alfaro de Santa Pola Me encanta Y en este tramo ya está medio bien Pero por la parte más baja Hay cada socavón Que ni el desfiladero de la Hermida En esta zona hay búnkers antiaéreos de la guerra civil Pues yo creo que este asfalto es de la misma época Eres dura como las piedras Venga para arriba Y avísame que cambie la cara Pues si tú tienes una cara perfecta siempre Venga que el faro lo tenemos ahí ¿A cuántos grados estamos? Y este pavimento ya está a 33 grados Y mejor que el de atrás Como era previsible, la pasarela del mirador del faro Pues está abarrotada ¿Cómo está la plaza, Vanessa? Está abarrotada, pero dentro del plato estará más Pero realmente pensaba que iba a haber más gente ¿Pero por qué es pronto? Ahí tenemos el faringo Es domingo, la gente no madruga Mira, allí tenemos el Puz Campanas Este es El Peñón Por ahí estaremos en unos días Si no pasa nada ¿En qué Peñón? En el de Gibraltar ¿En unos días? ¿Qué dices? En el Peñón de Ifach En Calpe Ah, vale Ahí está tabarca Mola, tío Las vistas que hay aquí Somos más de montaña Como siempre decimos Pero... Está bien Cambia... La ciudad también nos gusta Es como se ve ahorita barca, eh Se ve de lujo Es que se ven los barquitos, pero... Vamos Nosotros ahora nos vamos a ir a nuestro mirador Que está en el otro lado En aquella parte del faro Y vemos las vistas desde allí Aquí tenemos las vistas buenas desde el mirador Las motos de agua no me había fijado Ahí seguro que está el Ángel, eh Sí, mira bien Encima la moto de agua Ese que va por ahí es Aquel que va Es Ángel, te tenemos controlado Ángel soltando piernas de ayer, eh De las fortalezas Tú te imaginas hace cientos de años Los barcos por aquí, cabotando Mira, irían de este cabo Allí a Alicante Y luego de Alicante Al Peñón Por ahí con sus velas Ya estoy flipando yo, demasiado Según bajamos del faro Las vistas de Elche, de Crevillente Y de la Sierra Son un espectáculo, pero de los buenos Este es el problema de venir por aquí Que puede ser que aquí O cruces rápido O te pegue 10 minutos Bueno Paciencia Lo tenemos Menos mal que yo ya me había comido mi berrita Por si teníamos que esperar ahí mucho rato más Lo primero es lo primero Y ya está Bueno, estamos de paseo dominguero hoy Vamos muy tranquilamente Y ya está A seguir recuperando las piernas Cada día que pasa Están mejor Así que Cosas buenas Cosas buenas Para la técnica Antes de Estábamos a punto de terminar Antes de terminar No habíamos dicho nada todavía de Peña Colosa Ayer dijeron que hacía 12 años Que no se bajaba el récord Y justamente ayer lo bajaron Por 50 segundos fue o algo así Por poco Sí o 48 O 48 José Ángel Fernández Se llama el chico Que es de De veas de segura Pero yo estoy súper contento porque Mario Almedo Que si no es mi corredor de trail Favorito Es uno de ellos Es uno de ellos Quedó segundo Y Gema Arenas Primera Es una máquina Ganó la MIM también Una máquina con 44 años Ahí está la tía y dos chiquitos ¿Eh? Para que veáis Una máquina Vamos que es de tu quinta No, yo soy más joven Pero por ahí va la cosa Año arriba, año abajo Pero por ahí va la cosa Y el Mario Almedo pues un chaval Tendrá 30 años Pero mola Ese chaval mola mucho No tiene pelos en la lengua Sí, a mí me encanta Mola, mola, mola Ahora que vivimos en la era de la corrección política Hace falta más gente como Mario Almedo Sí Pues nada, aquí estamos Llenando de elogios Bueno Y en la distancia larga En Mujeres, que ahora no, Mercedes Pila Que yo una de las veces que fui O ecuatoriana Creo que es ecuatoriana Y en chicos, no sé No sé quién ganó La verdad es que no lo conozco Sí, es un americano Ben no sé qué Pero La hizo también En 10 horas y poco 10 horas y poco 106 kilómetros 5700, tío Está bien Está mucha tela, eh Podemos ir a intentarlo Y la ecuatoriana La hizo en 14 horas Pansada de llorar que se pegó en la meta Y yo viéndola No he visto todavía ningún preso manía Sí, sí, me dio mucha pena Bueno, es que le dio mucha alegría Y se puso ahí a llorar Sí Bueno Pues nada Vámonos que esto ya va por 35 grados, chaval Ya te verás tú allí ¿35 grados? Sí, mira, 35,2 Pues la verdad es que la sensación de calor hoy no es tanta Claro, pero ahora está hoy para y le está dando ahí bien Yo creo que es por lo que te he dicho antes Porque por las noches todavía está refrescando Entonces se compensa Bueno, venga Vamos a terminar Sí Venga, va Esto está grabando ya, sí Pues ya puedo hablar Que se me ha olvidado decirlo al principio del vídeo Pues nada Nunca es tarde si a dicha es buena Hace un momento me marcaba el aparato este De dos kilómetros y el tiempo y todas las cosas Menos un metro sobre el nivel del mar Es decir Que iba por debajo del agua Pues se me da bien respirar por debajo del agua, la verdad Vaya ruina Pues aquí estoy Habéis visto que cambio De estar encima de la bici directamente A estar aquí sentado Cambiado Limpio Y todas las cosas 30 kilómetros más Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es que seguimos recuperando bien Sin dejar de hacer cosas Y aprovechando Que hemos estado hoy En el faro de Santa Pola Que al lado tenemos los arenales Y casi siempre que voy por aquella zona Me acuerdo De este libro Ya sabéis que a mí me gusta bastante leer Pues hoy os lo traigo aquí Por si no lo habéis leído Y queréis leerlo Pues que sepáis qué libro es Es de Arturo Pérez Reverte Se llama Falco Y muchas partes de la historia Que en él cuentan Están La ubicación Es los arenales Y entre El faro de Santa Pola Y Alicante Así que Tenía ganas Yo ya de traer este libro Aquí al canal No voy a hacer un vídeo Especial Sobre el libro Porque Porque no Pero bueno Lo saco aquí Aprovechando Lo que ya he contado atrás Y con este libro Voy a despedir El vídeo de hoy Ya sabéis Si Habéis llegado hasta aquí Es porque esto os gusta No os olvidéis de suscribirse Y Mañana más Nos vemos grabando ya En la montaña He 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 he